Dígame que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Haciendo que no fui el mejor Por huir como un cobarde perdón Y no le cuento a mí, no siento la cuenta Dígame que jamás te vuelve a meter a ella, por favor No tengo la verdad que no hay otro remedio para mi corazón No voy a ver, no sé dónde fue Dígame que jamás te vuelve a meter a ella, por favor No tengo la verdad que no hay otro remedio para mi corazón Dígame que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta a ti Si te pones la persona, la persona que dice la tierra Y se lo va a perder Si es decir Voy a ignorar los comentarios de la gente No prometo que puedo cambiar su obra Y es imposible que te saque de mi mente Mi nocturito y nada me haces hacer de feliz No hay problema, no dejo de pensar que la noche es una locura No me haces hacer de feliz, no dejo de pensar que la noche es una locura No me haces hacer de feliz No me haces hacer de feliz Se pasan las horas, la cosa empeora Ay Dios va para aquí, no hay verdad Y hoy estás sola, ya no hay otra persona que dice la tierra Y se lo va a perder, y se lo va a perder Hay que saber si me lo meto en la escuela De la gente no les suma, me quiero en la palma Y ahora en toda la vida, me siento siempre triste Me he dejado un zapo, me siento que era un brain happen Para mala compañía, me quiero estar sola Yo soy una rara y su destino con cola De qué pasiones tengo, eres como testigo Deja, me explica, se termina, que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser? ¿Cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no puedo besarte, ma? Así me pides en un siglo Dejamos, baby, haz un nuevo aviso También tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te diga más Tú sabes que en el fondo se mira la realidad Eso es algo pasareo No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver, dime de una vez ¿A dónde tú estás? Si te voy a buscar, dame por favor una oportunidad Porque yo tengo la locura para ese dolor Y no te he vuelto a ver, dime de una vez ¿Aún más queda tiempo para recuperar? Yo voy a te amar y quiero darte más Me perdoname, yo te voy a hacer dolor No te he vuelto a ver, dime de una vez No te he vuelto a ver, dime de una vez